Bueno, buenas tardes a todos y a todas a la inauguración de la Escuela de Pintura Municipal Antonio León. Es una de las herramientas que tiene Nerva para diseñar y administrar actividades artísticas como es las artes plásticas. Yo recuerdo de pequeño que mi manera de enfrentarme a este mundo fue a través del arte, del deporte, de disciplinas que lo que hacían era permitirme crecer como un ser humano quizás casi completo, con los errores y virtudes que tenemos cada uno, pero el acercarnos a estas disciplinas, teniendo siempre en vista a los griegos, era la manera de, como decía, en mente sana, corpores sano, pues es la mejor manera de que la juventud y la no tan juventud pues tenga su mente dedicada a cuestiones que son y que nos hacen cada vez mejores. Estoy acompañado de las dos responsables que dinamizan y que articulan esta Escuela de Pintura, que son las luchadoras y las maestras que vais a tener, que ya conocéis perfectamente y que debéis de aprovechar en todo momento y en todas las clases, puesto que, recuerdo la frase de un gran maestro, a los maestros hay que aprovecharlo, hay que exigirles, hay que exprimir todo el conocimiento que tienen y ahí es donde está también la responsabilidad de los alumnos que van a participar este año en esta Escuela de Pintura. Como os decía, Nerva como tierra cultural que debemos de potenciar ahora más que nunca en una situación social complicada como la que todos sabemos, que hay que intentar reculturizarnos, volver a ser lo que fuimos, ese Nervense o esa Nervensa que seamos capaces de ver y conocer la Nerva que hoy realmente somos, quizá no es la que nos gustaría ser, pero sí tenemos buenas raíces y tenemos buena tierra donde sembrar y donde poder establecer una sociedad diferente a la que tenemos hoy en día, por supuesto a mejor. Y es en estos entornos, en estos espacios de trabajo culturales, donde se adquieren destreza, donde se adquieren disciplinas y donde se adquiere respeto hacia los demás y hacia las estructuras sociales donde nos encontramos. Por eso es la importancia de potenciar este tipo de actividades. Contamos con centros de educación importantes en nuestra localidad. Tenemos un colegio maestro roja para atender a los más peques. Tenemos también nuestra guardería a los peques-peques. Tenemos un instituto de enseñanza secundaria con bastante ciclo formativo. Pero además contamos con una escuela de adultos, contamos también con un conservatorio y por supuesto con la escuela de pintura. Y todo esto añadido a las escuelas deportivas, al deporte, pues tenemos que intentar dinamizar. Los padres empezamos a perder un poco de vida o nos tenemos que sacrificar por nuestros hijos. Y nosotros mismos también participar, ya aunque tengamos mayor edad, pero seguir participando de todas estas cuestiones, por las razones que hemos dicho antes. Quiere decir que al final dinamizar la música, la pintura, con actividades extraescolares, lo que nos hace es orientarnos a saber aprovechar que de los pocos centros de Andalucía y de los pocos centros que cuentan con un bachillerato artístico, lo tenemos en Nerva. Un niño que empiece en esta disciplina artística, pues posiblemente sea un gran referente para cursar ese bachillerato artístico. Y puede llegar a ser un buen pintor. Pero lo más importante no es llegar a ser un buen pintor, ni llegar a ser un buen músico, ni llegar a ser un buen deportista, sino llegar a ser una buena persona. Que para eso es lo que sirven estas tareas que estamos hoy en día exponiendo aquí. Por eso, comentaros que, hablando reunidos con las profesoras, nos dábamos cuenta de que había una demanda importante este año y que subía casi en 21 o 22 alumnos más en solicitudes y no queríamos dejar atrás a nadie. De hecho, en reuniones urgentes, en fin de semana, y tanto ayer como hoy, buscando la manera para atender esa demanda de que Nerva quiere su escuela de pintura y teníamos que atender a todas las necesidades que estabais pidiendo. Entonces, este año habrá tres grupos, en vez de haber dos, las profesoras han diseñado su cara, ellas mejor que yo os lo van a explicar, cómo funcionarían las clases este año. Y además de los pintores y pintoras futuras que saldrán de aquí, hay también una cuestión importante que hay que tener en cuenta. El arte, en la historia, igual que hemos hablado de los griegos, pues a lo largo de la historia el arte va muy ligado al mecenazgo. Y el mecenazgo, pues porque los pinceles cuestan dinero, las pinturas cuestan dinero, ¿verdad? Los lienzos cuestan dinero y todo cuesta dinero. Y muchas veces esa atención por parte de entidades como, no sé, empresas, personas, que puedan empezar a fijarse, además de en otras cosas, pues como yo siempre digo, ¿no? La gamba de Huelva es un ser importante para nosotros y lo exportamos muy bien y el jamón también. Pero también tenemos que empezar a pensar a que nuestra capacidad de exportación de seres humanos con capacidades importantes como puede ser la pintura, pues hay que empezar también a cuidarla. Y ese llamamiento al mecenazgo que surja y que seamos capaces de inocularlo en los que pueden ayudarnos a que esta escuela de pintura, pues, siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Por mi parte, nada, agradecer vuestra asistencia y vuestra presencia en esta presentación y le doy paso a la palabra a las profesoras que van a acompañaros durante todo el año. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer que año tras año, sobre todo, hay muchos alumnos que repiten y están con nosotros, son ya bastantes. Y, bueno, hay algunos que llevan más años que incluso yo aquí. Y entonces, pues eso, agradecer la confianza que depositáis año tras año en nosotros. Y dar la bienvenida a aquellos que se animan a compartir esta experiencia. Espero que queden enamorados de ella como estamos nosotros. Como se ha comentado, este año hemos tenido un gran número de solicitudes y, pues, el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en hacer tres grupos para que ninguno de los interesados, pues, se queden fuera de la escuela. Hemos tenido que organizar como a última hora y como creemos que sería lo mejor. Y, bueno, vamos a empezar un nuevo año con muchas ganas. La línea que llevamos nosotros durante mucho tiempo es la de hacer una enseñanza individualizada. Da igual el grupo que esté. Intentamos, en la medida de lo posible, estar con cada alumno. Y cada alumno tiene su edad, sus inquietudes, su nivel. Entonces, intentamos que cada alumno sea uno. No es porque esté en un grupo ni esté en otro, se va a dar una cosa u otra. Voy a pasar a decirle, el primer grupo se van a hacer tres grupos, como hemos dicho anteriormente. En el grupo uno voy a pasar ahora a leer lo que estarían dentro y el horario. En el grupo uno, que sería lunes, martes y miércoles de 4 a 6, estaría Algarín Sigüenza Andrea Algarín Sigüenza Carmen Anta Torre Oriol Bartolomé Cuadrado David Bernal Triano Adrián Castilla Pascual Candela Cuadrado Rueda Nora Gómez Rodríguez Valeria López Pardo Abril Marín González Esmeralda Muñiz García Natalia Prado García Rafael Prado Sánchez Creta Romero Burguillo Enma Romero Vázquez Elsa Santos López Aitor Vela Rodríguez Natalia Estos estarían en el primer grupo, como he dicho anteriormente, lunes, martes y miércoles de 4 a 6. Mi compañera y yo nos compenetramos para estar en todos los grupos. Yo estaría miércoles, jueves y viernes y ella estaría lunes, martes y miércoles. ¿Vale? Vamos a intentar estar en todos los grupos, aunque sea en algunos menos horas. Queremos hacer hincapié, bueno, es la línea también que llevamos siempre, el dibujo al natural. Hacemos mucho bodegón, trabajamos mucho porque creemos que ahí es donde realmente se aprende. Nosotros hemos sido también como ustedes, alumnos, y vemos que es pesado, que puede llegar un poco a cansar, pero realmente es donde se aprende. Esto lo dinamizamos un poco y vamos intercalando algunos talleres, como el taller del pintor, donde cada año estudiamos a uno o varios pintores. Hacemos distintas técnicas, hacemos ejercicios de creatividad, pero la línea a seguir sería esa. Queremos este año apostar también un poco, aunque es más complicado, salir a la calle a pintar. Hace poco hemos tenido el concurso del certamen de pintura al aire libre. Cada vez son más los que se animan a participar y el año que viene esperemos que sean aún más. Entonces vamos a hacer algunas actividades donde suelten ese miedo y que puedan aumentar el número el año que viene. Para empezar, empezamos mañana ya las clases. Todo alumno antiguo y nuevo debe traer un blog de dibujo, el típico que lleva al cole, lápiz, goma y sacapunta. Aparte de los materiales que ya el año pasado estaban trabajando. El edificio, el museo, hay veces que está cerrado porque no tiene el mismo horario que la escuela. No importa porque al subir a mano derecha, al subir las escaleras, pasamos a la plazoleta y entraríamos por aquí. Nos encontramos el edificio central del museo cerrado, pero daríamos la vuelta y subiríamos justamente encima de esta sala está el aula. Queremos pedir, porque son muchos alumnos, entonces queremos pedir por parte de los familiares que traen y llevan a los alumnos que, en la medida de lo posible, que se queden abajo porque las escaleras son estrechas, la clase también no es muy amplia y son muchos alumnos que suben y bajan. Entonces, en la medida de lo posible, pues que nos faciliten eso. Y bueno, yo por mi parte, nada más, traigo muchas ganas de empezar, espero que ustedes también y ya a partir de mañana nos veremos en clase. Así que muchísimas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Nada, daros otra vez la bienvenida a los antiguos alumnos y a los nuevos, pues que me alegro mucho de que os hayáis animado, sobre todo adultos, que echamos de mero también un poco la figura de los adultos, que parece que les da un poquito más de miedo y también hay que atraer un poco su fascinación por el arte y que se pasen horas pues entretenidos con lo que más les gusta y aprendan un poco de técnica y aparte pues de expresar sus sentimientos también de otra manera, ¿no? Y pues nada, voy a leer primero los dos grupos restantes y ya después os comentaré algunos conceptos. Mira, el grupo 2 estaría más focalizado a alumnos que normalmente, en función de la edad, pues lo hemos colocado en este grupo o porque también llevan algunos años anteriores, son antiguos alumnos. Sería Bernard Triano Sergio, Capado Escaso Marina, Félix Carrasco Ada, Gómez Ayala Triana, Gómez Oliva Yanira, Gómez Rodríguez Adriana, González Barba Lola, Hurtado Dazne, Jara Montero León, Jara Montero Samuel, López Gómez Paula, Lozano García Gala, Pérez García Miguel, Remesal Jiménez Blanca, Revelo Victoria Rosario, Rodríguez Ramos Sofía, Santos López Carla y Vázquez Velasco Ainara. Este grupo, pues tendríais las clases los martes de 6 a 8 y los jueves y viernes de 4 a 6, ¿vale? Lo hemos decidido de esta forma para poder cuadrar porque, como hemos dicho, debido al gran número de alumnos, pues hemos tenido que hacer un poco malabares y en función también de las necesidades también de mi compañera, que no, como bien sabéis, no vive aquí. Entonces, pues creemos que es de la mejor manera que lo hemos podido cuadrar y también en el beneficio de todos vosotros, puesto que de la otra manera con dos grupos sería un grupo muy numeroso debido a como acabamos el año pasado y creo que, como bien ha dicho mi compañera, pues necesitáis una enseñanza más individualizada y más adaptada, pues, a las necesidades de cada uno, a gustos, inquietudes y todos esos aspectos. Por otro lado, estaría el grupo de adultos y de algunos niños y niñas que llevan más tiempo, como son Anguera Díaz, José Antonio, allá a Laoporto, Rosalía, Carmona Jiménez Agustín, Durán Cortés, Delfina, Flores Ramos, Miriam, Iglesia Ruiz, María Dolores, López Vázquez, Miriam, Macarro Caro, María, Melgar García, María, Muñiz Rufo, Tania, Pascual Gómez Pastora, Ramírez Bolaños Ignacio Reyes, Ramos Rodríguez Celia, Silva Manzano Carlos, Vázquez Rodríguez Lorena, Vázquez Sánchez Francisco y Vázquez Romero Ainara. Ellos tendrían el horario de lunes, jueves y, perdón, miércoles y jueves de 6 a 8. Por ello, lo que os comentaba, el año pasado terminamos más o menos con 20 o 20 y tantos alumnos aproximadamente y creemos que con 17 y el grupo 2 con 18 alumnos creemos que así podemos atender más las necesidades de cada uno y comentar que la dinámica irá enfocada, creemos que es más beneficioso esta separación debido a las edades porque tienen un nivel similar y creo que pueden aprender bastante unos de otros y aportarse unos a otros también mucho. Y después, pues nada, comentaros eso de que estamos planteando durante el curso distintos talleres en función de lo que creemos nosotros que es más importante para ello, aparte de la excursión que siempre organizamos que este año pretendemos que no nos coja el toro como otros cursos para poder que pueda ir la mayoría del alumnado y desarrollar un poco la creatividad de estos pequeños en potencia y poder sacar aquello que ellos llevan dentro y que se puedan expresar de otra manera no solo, como ha dicho Rafael, también con la música, con el deporte o con otro tipo de disciplina y que pues con el arte, el dibujo o la pintura, pues en general puedan transmitir y expresarse. Así que nada, que tengo muchas ganas de comenzar este nuevo curso y nada, que mañana nos vemos. Bueno, pues dicho queda, que aprovechéis el curso, que lo disfrutéis, que creo que estéis en buenas manos para lo que os hemos comentado antes. Exíjanle, expriman a estas dos profesoras que tenéis de Bellas Artes y que sean unas tardes de diversión, de aprendizaje y de, por supuesto, de crear personas libres a través de las disciplinas como la pintura. Por parte del Ayuntamiento de Nerva, todos estos trabajos creo que hay que potenciarlos porque es el futuro de la base de la sociedad nervense. Así que en lo que esté en nuestra mano, pues procuraremos conseguirlo. Nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y que a partir de mañana pues comienzan las clases. Gracias.